por los detalles que le ofrecíamos, luego de que el cadáver de un hombre fue local o de una persona, porque hasta el momento no se define exactamente de quién se trata. Lo cierto es que aparentemente, es la información que están todavía procesando las autoridades, que este cadáver encontrado el 25 de septiembre en la zona del periférico Camino Real y la calle Cuacos, en la colonia Napra, el cuerpo se encontraba dentro de un tambo que tenía cemento y que fue detectado por una mujer que se encarga de recolectar algunos materiales para reciclaje en ese lugar, pues que bien podría tratarse de partes de otros restos que fueron encontrados hace algunos días, hace casi dos semanas, también muy cerca de ese lugar, en el periférico Camino Real y la calle Salvador Herrera Corral, en la colonia Juanita Luna. Eso es lo que se especula en torno a este hallazgo. Los restos, como le menciono, en ambos casos se encontraban en tambos que habían sido rellenados con cemento, pero que adicionalmente pocos detalles se han podido obtener debido a las condiciones en las que se encontraban estos restos.